Tiene demasiado flow, demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me mira pierdo la razón, solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi templo y te va demasiado flow Demasiado bonita pa' mi corazón, cuando me mira pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi templo Demasiado bonita que está